El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a derechos humanos cometidas en la región de Aysén, Álvaro Mesa La Torre, se constituyó el viernes y sábado recién pasados en el Regimiento Reforzado Nº 14 Aysén para encabezar diligencias por dos causas que indaga por los delitos de secuestro y aplicación de tormento ilícitos que se habrían registrado en septiembre de 1973 en esa unidad militar. En esta oportunidad pude reunirme con la Agrupación de Derechos Humanos de la Zona, los cuales siempre me preguntan sobre el avance de las causas y cómo van las diligencias y se les informa lo respectivo. En este caso pude realizar diligencias en la causa 19.232, que es una denuncia por secuestro y aplicación de tormento de Joaquín Real Hermosilla. En esa causa se tomaron declaraciones y también se hizo una inspección personal en el regimiento de aquí de Coyhaique. La misma causa está relacionada con otra denuncia por secuestro y aplicación de tormento de Noel Neira Vera. En esa misma causa también se hizo esta inspección personal al regimiento de Coyhaique. Durante su estadía en la jurisdicción, además, el ministro instructor se reunió con miembros de la Agrupación de Derechos Humanos para informarles del estado de avance de las causas y diligencias asociadas. Asimismo, el ministro Álvaro Mesa sostuvo una reunión con el jefe de la Policía de Investigaciones para coordinar las diferentes diligencias y órdenes de investigar que la PDI deberá desarrollar en las próximas semanas.